Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensas Hoy vamos a estar con Andy, Edu ya nos ha abandonado Pero bueno, traemos mi oro 3, ya sabéis que lo dejo en oro 3 14-6, me dejé 10 partidos, pero bueno, no, no Sinceramente, llegar más allá, oro 2, oro 1, no hay motivación Si tuviese oportunidad de ser élite, pero como no la voy a tener en mi vida, Julio Pues no llegamos más, pero bueno, Andy nos trae cositas chingonas Vamos a ver si sacamos al Salah, que es el más interesante Y nada chicos, espero que os guste el vídeo, dejad un like, suscribiros si os gusta el vídeo Y el canal, en la descripción tenéis los canales de Andy y de Edu Aunque Edu nos abandone, su canal siempre estará con nosotros en el Cocoro Y poquito más chicos, vamos a darle caña, mucha suerte para nosotros Y mucha suerte para vosotros, vamos allá Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com Con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Bueno chicos, ya estamos con Andy, ¿qué pasa, loco? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, vamos con FUT Champions Las mías primero, que son las buenas, no, son las malas, como siempre Y luego vamos con las tuyas, ¿vale? Porque Edu ya, Edu es omnipresente Edu... ¿Estarán saliendo los rojos esta semana o otra vez se han equivocado? No, yo creo que sí, ¿no? No sé, no hay problema Venga, vamos a abrirlo y dejamos ahí las... Madre mía Bueno, Debuché ¿Puchta Rafa Mir o Debuchí? Pues mira, voy a coger a Rafa Mir Rafa Mir, chicos De la tierra, del Huesca Poco más, no puedo decir más Me tengo que... Yo soy como soy ¿O no? Porque Debuchí tampoco lo voy a utilizar en mi vida, ¿no? Ya Y el último, bueno, va Ay, bueno Vamos, Bounou Portero del Sevilla, a ver El Tonei... Tonei tenía una carta a Tots el año pasado, ¿no? Sí, creo que sí Así que este año saldrá Tots Porque claro, como creemos todo el mundo quiere tener Tots de la segunda división inglesa Pues eso Bueno, Bounou y Rafa Mir Bueno Bueno, Liga Santander a tope de Power, ¿no? Por otro Liga Santander, otro delantero Ya está Para los que hay, tío Venga, va Vamos a abrir los sobres Tengo aquí el más 75 este Que es bueno F en el chat, este más 75, pero bueno A no ser... Bueno, al final yo me fui con Toti No sé si lo sabes, Andy Eh... Algo de eso vi Algo de eso vi Ah... Al final Toti hubo Ya sabéis, si no lo habéis visto el vídeo lo podéis ver, chicos Bueno, Serginho D, madre mía Qué partido de locura ayer el Barça, eh Contra el Granada Eh... Sí, pues ahora hay la presión de equipo Y cuidado, eh Sí, sí La presión de equipo 36 tiros tuvo que hacer el Barça, eh ¡36 tiros! Espectacular Tuvo mala suerte El Barça Muy mala suerte Tuvo mala suerte Y la verdad es que Los tiros Hay que decirse la Granada Los cortaron bien ¿Qué quieres que te diga? El portero estuvo espectacular Aarón ¿Qué más vamos a pedir, no? O sea... ¿Tú crees que le venó bien el parche al Granada? No El parche le ha venido bien al Barça, tío Con este parche, tío Que es un poquito más Menos de skills y tal Cuidado, eh Al Barça le ha venido de lujo Porque, claro Jugaban con el pancha anterior Con la 4-2-3-1 Y un poco de fe en el chat En cambio, ahora han pasado a la 4-3-3 Y la verdad que bien Bien Es como el parche El parche viene bien al juego Posiblemente No lo sé Pero eso sí A los sobres El parche vacío, eh Pero los sobres... Cuidado Los sobres sí Bueno, es que sacasen un parche Bueno, os vamos a quitar ya la estafa esta De los sobres Mira, sobre 50, eh Vale, estos son los buenos, chicos Os vamos a dejar de robar Digo... De estafar Madre mía Ahí está Suárez, Luis Hostia, la que falló Luis Suárez, eh Con el 3-3 en el marcador Lo vi chungo chungo, eh Hombre Eh... Yo... Ya me estaba... Yo estaba, vamos Con el canguelo encima Porque digo... Y llegó Y se le fue cruzadísima A ver, la tapó bien Ter Stegen Tapó bien la portería Uy, paneles Pero, oye Telita, eh Yo... Yo pensé... A mí esto me pasa en full champion Así que... Y te la tira afuera, ¿no? ¿Por qué no? Es que claro, el Granada estaba con el reto de Rivals Marca un gol con un jugador que te haya costado 5000 monedas o menos Y falló Claro El nerviosismo falló Madre mía, qué de cosas todo Y por Dios Venga, los dos últimos, chicos Con un jugador de menos de 5000 monedas Vale Uy Toti Toti Así que... Ojo Anjo Disca Bueno No sé si lo sabes Pero a mí me salieron dos nóminas al Toti O sea, dos menciones honoríficas A mí uno solo, tío Imagínate mi... El semi-infarto al corazón Sí, sí Porque encima uno de ellos Era... Era francés Sí, claro Entonces... Venga, va Mi sobre de 50 Aquí está Salaif No Es que no lo a mí no Madre mía Vamos a tu cuenta, Andy Vamos a tu cuenta Porque esto... Me han atracado Bueno, va Andy Vamos a ver Tú No me digas No me digas Ahora ya no me sales Pecheada En Play 5 no me sales, tío En Amigos De la jornada de FUT Champions No sé por qué Hay algunos que sí Otros que no Bueno, un Salah Un Salah bien, ¿no? Uno Un Bamford también, ¿no? Oh, el Bamford Un delantero de Elite Para hacer Estro Link con... Bueno, Perfil Link Con Rodrigo Sí No está mal El Bamford este Creo que era MD, ¿no? Tiene una carta de MD O algo así Uy, André André y Tonei Si Tonei me quedó Un 30-0 El año pasado, bueno Es que me acuerdo yo Eh... Nada, André Pues ya me dio A ver si está chetao Como el... El Rule Breaker 82-83 Bueno, pues allí un 84 Andy Ojo Pim, pam, pum Ni eso De Bucci Nada de Bucci Ya... Yo hubiese cogido a Tonei Pero bueno 82... Elite, chicos 10 de 10 Abrimos, ¿no? Abre todo Abre todo Esa es la actitud ¿Veis, chicos? Un hombre aquí Con... Pam, pam Abre todo Que después Lo guardas y... Porque luego te toquen Lo de los tos Y luego... Qué historial Serás sinvergüenza ¿Dónde vas con ese historial? Al tío, Andy Vas a llegar a las mil victorias Y no has perdido 100 partidos Pero con... ¡Oh, caminante! ¿Tú? Oye ¿Qué pasa? ¿Belga? ¿Belga? Bueno Bueno, pues pasa Bien, bien De 4 a 6 semanas lesionado, ¿eh? Oye Hacía tiempo que no había un caminante en mi cuenta, ¿eh? Pues mira Pero de 4 a 6 semanas lesionado Lo de Hazard es un problemón, ¿eh? Pues yo Hombre, había dos por uno en... En Burger King Joder, que hater, tú Pero... No, no, no Pero es un problemón Ha venido... O sea Hazard Físicamente está en la B O sea ¿Cuántas lesiones lleva, tío? Una movida, tío Está al nivel de Dembélé, ¿eh? Bueno, Dembélé ya pasó esa época Sí, no, pero Dembélé es porque ahora ya como tiene una buena dieta Pues bueno Pero... Joder, tú Déjate las... Las cartas en las déjatelas Por si ponen mejoras, ¿eh? Ok No las descartes ni las vendas aún Espérate a que salgan los... ¡Eh! Toti Toti, ahí Caminante Toti Brasileño MCD Bueno, es Real 89 Oye, Tor Madrid, ¿eh? No sé yo Andy, no me habrás dicho siempre que eres del Barça Y ahora vas a ser del Madrid Eh... Eso porque se confunde con la comisante del IC En vez de Andy el Messi Andy el CR7 CR7 con F CR7 El seguido es CR7 Algo detrás tiene que venir, ¿no? Marco Didente, bueno Madre mía Madre mía En serio, todo esto sí que guárdalo Las cartitas estas Porque yo creo que pondrán Player Picks Tienes que poner Player Picks o algo Y seguro que las van a pedir, así que... Bueno, sobre Ultimate Come on, Ine, please Come Send me the... 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 The money No Claro, es que es difícil Porque si te caminas el de 100 Ya el de 125K Es complicado Es complicado que te camines Hasta varía el límite Por lo menos ha sido un 85, ¿eh? Mira, Rodrigo para... Rodrigo para el Strong Link con Van Fork Si es que lo buscabas Si es que lo buscabas Lo peor de todo es lo que viene detrás Es que lo máximo que te venga detrás sea un 82 No tiene sentido No sé, 3 o 4, 83 Un 84 No sé, algo, algo Venga, va Los de... Los de IFA asegurado De Ani Madre mía Mira, como creíamos en el último... Si, porque en este ya... Bueno, mira Bono Bueno, Bono, ¿no? Le dicen Bono Sí Bono es Bono Mira y Rafa Mir Los dos míos, tío Bono y Rafa Mir, tío Joder, qué suerte, ¿eh? Es el destino, es el amor, Andy Piénsalo Camina Este camina A ver, a ver A ver si es verdad ¿Ves? Camina Camina Egipto, por favor Egipto Lo ha agafado ¿Quién es este? ¡Ah, un D-Line! El D-Line, bueno, bueno Este es el que yo quería en rojo Pero claro, no habría posibilidad O sea Debe valer mucho para hacer este tío, ¿eh? Mucho no lo sé Pero... A ver, es muy buena esta Es que claro, ahora con los Totti ¿Qué está...? Uy, acá No, no, no Otra Bundes Eh, eh, eh No está mal, ¿eh? 170, tú Loco Mi instinto de... 200.000 Este tío es un pepo Es que ahora como está la Bundes Está tan OP con los Totti Pues ahora hay jugadores interesantes Como este Como este medio Gullit Este está entre el Gullit Baby Y el Gullit Medio Más cerca del medio que del Baby, ¿no? Pero está ahí, ¿eh? Este D-Line Muy todo Yo lo utilizaría de defensa, ¿eh? Bueno, ya tú No sé Eso ya no lo sé Pero bueno Bueno, chicos Pues al final hemos sacado algo bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Si es así Pasaros por el canal de Andy y de Edu Que está en la descripción Como he dicho al principio Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!